¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de InsanePay y estoy aquí con Serendiana ¡Hola a todos! Y bueno, súper buenísimas noticias, evento de Overwatch ¡Sí! Tenemos un nuevo evento, un evento a la vista Evento a la vista, con sorteo a la vista y con muchas cosas a la vista Y bueno, esto es muy emocionante porque hay mogollón de cosas, es una actividad súper mega guay Y que os vamos a contar porque esto es inminente lo que viene Sí, bueno, esto como podéis comprobar, muchos hemos hecho un vídeo muy parecido Y es que va a haber un evento en junio Sí El 3 de junio además, pero ¿de qué va a ser el evento? A ver, todo esto viene porque se celebra el primer aniversario de Overwatch, este 24 de mayo, ¿no? Overwatch está de cumpleaños y vamos a hacer su primer añito Cumpleaños y para celebrarlo en la comunidad de Overwatch en España Vamos a hacer un evento en el día 3 de junio que os vamos a contar ahora qué es este evento Sí, bueno, antes de nada comenzar diciendo que el evento no es oficial, ¿vale? No lo organiza Blizzard, pero sí que colabora en el evento Es decir, Blizzard está informada y un representante de Blizzard va a estar en el evento Sí, va a estar ahí, participa además, va a poner merchandising y todas estas cosas O sea que realmente es, bueno, no lo organizan ellos, pero... No lo supervisan, no lo organizan porque ellos no organizan eventos más allá de la disco Exactamente Y bueno, los organizadores del evento, ya aprovecho y lo digo, son Crisis Omnica y Evento Overwatch, ¿vale? Sí Para que lo sepáis, que son ellos los que... por eso su página, pues a la página a la que nos dirigiremos Sí, y además, bueno, colaboramos con ellos, pues un mogollón de youtubers, pues como puede ser Alpha Place, como puede ser Geowatch, el señor Hambo, Fortes, Máquina... Sí En fin, todos los que... de los vídeos, pues colaboramos, pues con este evento Sí Vale, vamos a ver, empezamos contando qué es lo que hay, qué es lo que tenemos Venga, vamos a ver de qué va a tratar este evento Hemos dicho que va a ser el aniversario y por el primer aniversario de Overwatch vamos a tener una super tarta decorativa en el sitio este Pero dónde va a ser el sitio, qué va a ser el sitio, por qué, de qué se trata ¿De qué va esto, no? Sí Bueno, vamos a ver, va a ser una actividad no relacionada con ordenadores, ¿vale? O sea, es lejos de un ordenador Es una actividad... Super guay Super guay, física de material de ir nosotros a un sitio Sí Entonces, vamos a ir a un campo de paintball, ¿vale? O sea, el evento es un campo de paintball Todo esto va a estar rodeado de una historia relacionada con Overwatch en la que todos nosotros, vosotros, nosotros, los que asistáis Y nosotros que también somos asistentes y vamos a participar en todas las cosas que van a haber, ¿vale? O sea, no somos organizadores extraños, no, 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 o sea, aquí nos vamos a dar de hostias todos para dispararnos tiros, ¿vale? O sea, todos, o sea, podéis fundir a tiros a Serendiana Pobrecita yo A Serendiana, si creéis El caso es que van a haber como tres grandes... Vamos a contar la historia Somos unos reclutas de Overwatch Y ahí, pues, ya nos vamos a ir haciendo las actividades de este evento Pues involucrando un poco más la historia que se ha desarrollado para esta ocasión Sí Entonces, hay como tres grandes pilares En las actividades En las actividades Y tenemos la primera, que es el paintball, ¿no? Digamos que es el plato fuerte, ¿no? Sí, ahora entramos más en profundidad sobre esta actividad La segunda actividad que vamos a tener va a ser la gincana Una gincana ¿Vale? Con un montón de actividades Sí, actividades grupales Y, por otro lado, la zona de Overwatch Que ahora os contamos un poco qué es lo que va a tener esta zona de Overwatch Vale, pues empezamos con el paintball Sí Bien, el paintball... La más guay de todas Sí, bueno, antes de decir el paintball, perdona Es decir, el evento vamos a ser 570 personas, ¿ok? Sí Vale, o sea, este... Hay plazas limitadas, ¿vale? Plazas limitadas Entonces, se van a hacer tres grupos, ¿vale? Para porque 500 personas dando ese tiro, o sea, es que ni en Battlefield, ¿vale? Claro, realmente estos grupos van a ir rotando en tres... En las tres grandes actividades Sí O sea, cada actividad dura en torno a una hora y media Sí, más o menos Una hora y media próxima Bueno, contamos Primera gran actividad Tenemos el paintball Sí Vale Para esta actividad han podido contratar 300 balas Para los que no hayáis jugado a paintball nunca Normalmente son, si no me equivoco, unas 150 Sí, 100, 150 Más o menos No sé si alguna vez habéis jugado o no Pero bueno, para todo esto, pues se proporciona un equipo para que estéis protegidos Sí, es una actividad de paintball con todo el equipamiento incluido Protección máxima para que no os duela mucho los pelotazos que os voy a dar a todos 300 bolas Para que no se acabe la diversión durante una hora y media Durante una hora y media Y cuatro modos de juego, ¿vale? Sí El paintball tiene cuatro modos de juego Sí Que son capturar la bandera Sí Vale Lo más parecido dentro de la realidad a lo que tenemos en Overwatch Claro, se ha extrapolado un poco a lo que estamos habituados Pero en la vida real, ¿no? Para sentirlo Sí, efectivamente tenemos un capturar la bandera O capturar el gallo Asaltar el fuerte Que esto es una posición muy estratégica Defendida por menos jugadores que los atacantes Solo que es una posición estratégica fácil de defender Por lo tanto están en ventaja aunque sean menos Porque, bueno, están en las alturas, etc Entonces, asaltar el fuerte Capturar la bandera Una pelea entre árboles O sea, con obstáculos de la naturaleza Digamos el bosque Y otro súper secreto Todavía no sabemos qué va a ser este modo de juego Pero, bueno, va a ser yo creo que una sorpresa que sí para todos El cuarto va a ser, promete que va a ser algo grande e importante, ¿vale? Así que, bueno, no sabemos Nosotros tampoco lo sabemos Pero, pues que ya nos vale con los tres anteriores y con solo uno Ya la emoción de poder disparar ahí bolas de pintura Está muy guay Bueno, y la gincana, pues La gincana va a ser actividades grupales, ¿vale? Hay que aclarar que ninguna de estas actividades Requieren un esfuerzo físico importante O sea, el paintball es lo más de esfuerzo físico que va a haber en el evento Y que, bueno, que si alguien tiene problemas a lo mejor de movilidad y tal Que no se preocupe que va a poder también participar, ¿vale? O sea, son actividades que pueden no exigir esfuerzo físico O sea, que todos vamos a poder pasarlo bien También hay que tener en cuenta que, a ver, la idea es un poco que se participe en todas las actividades posibles También porque, además, van a hacer sorteitos Y van a regalar muchas cosas Entonces, cuando más participes Van a haber muchas cositas para regalar, sí Pues más probabilidades tiene que te toquen esas cosas y tal Pero, bueno, si no puedes participar en algo o algo en concreto No te gusta, te da miedo, no te apetece o lo que sea Puedes no participar en ese desto, ¿vale? No es algo obligatorio Pero sí que es recomendable Pero sí es recomendable Además, lo vamos a pasar bien La gracia es un día, ¿no? Es un día a tope Es hacer comunidad La idea es hacer comunidad y hacer piña Es tomar café desde el día anterior Y, bueno, aparte de la gincana Tenemos la zona Overwatch, ¿vale? Que es una zona un poco de descanso Sí, es un poco más light, ¿vale? Es así como se van a hacer minijuegos en esta zona Es un área de descanso Además, va a haber un área de descanso Sobre todo para cuando acabes del paímal Todo reventado Es la zona donde va a tener lugar el comer, ¿no? El almuerzo, que está incluido, ¿vale? En todo esto La comida está incluida Sí Y también va a haber una tienda de merchandising Vale, Martín, el merchandising que es más barato Que si compramos el merchandising fuera, ¿vale? Sí, esto está guay Tenemos la oportunidad de adquirir este tipo de cositas, ¿no? También vamos a tener un fotocall Para hacer las fotos, entre todos Nos vamos a hacer muchas fotos Esto, esto obviamente le encanta a todo el mundo El postureo Va a haber una tarta gigante para hacer el postureo decorativa Sí, sí, sí Porque es el cumpleaños, una tarta de cumpleaños de un año Y lo más guay, yo creo que os va a gustar muchísimo Aparte del Pine Ball Es que va a haber cosplayers Sí, van a haber cinco cosplayers súper profesionales Que son F100 Vamos, yo creo que a ella Si estáis más o menos metidillos en el mundo del cosplayer Yo creo que a ella la conocéis O sea, es que es la Tracer por excelencia A ver si... Creo que vendrá de Tracer, pero a saber lo mismo sorprende No lo sé Sí, no lo sé, no lo sé exactamente Luego tenemos a Luzbel, que vendrá de Mercy Luego tenemos a Shiroki, de Widowmaker A Necroquantum, de Soldado76 Y a Anya Hayon, de Torbion Sí, es una chica Torbion Sí Y bueno, a ver, ¿qué más cositas? Hemos dicho que en la entrada En esta entrada del evento Van a incluir la comida con dos refrescos O agua Pero durante todo el evento Digamos que podrás beber agua O a beber bebidas Sí, en la zona Overwatch Los tres pilares Para descanso, ¿no? Ginkana, Paintball y zona Overwatch En la zona Overwatch van a haber snacks Van a haber bebidas Van a haber cosas para dejar O sea, ahí vamos a tener siempre refrigerio, ¿no? Sí El botiquín Ahí va a estar el botiquín Sí Y bueno, también importante Es que van a tener Van a poner un autobús Que nos va a llevar y a traer, ¿vale? Esto es súper guay Porque todos vamos a quedar en un punto en concreto Y no vamos a tener que Que preocuparnos demasiado Por el desplazamiento Claro, a ver No hemos contado aún Dónde es el evento ¿Vale? El evento es en Madrid Eso El día Se nos ha olvidado lo más importante Sí Evento en Madrid El día 3 de junio Y os voy a contar un poco El itinerario, ¿vale? De todo esto Todo esto En la descripción de este vídeo Tenéis un enlace A eventooverwatch.com Que es la página web Donde está todo esto, ¿vale? Y es donde se pueden comprar Las entradas, ¿vale? Sí, es la página del evento Ahí os cuentan Todo lo que nosotros Estamos contando Contando ahora Madre mía No me salen las palabras Todo esto que estamos contando Y además Pues muchas más cositas Como por ejemplo Cómo podéis organizar El alojamiento En fin Para los que haces de aquí Los detalles más importantes Más concretos Sí, hay sitios donde poder dormir Es hoteles Hostales Albergues Parques Bancos de un parque Porque a la calor Se puede estar en la calle Lo que queráis, ¿no? Bueno, contamos Que es lo que El planning del día ¿Vale? Todo esto está en la página web Hemos dicho que es en Madrid ¿Va a ser en el escorial? Si me equivoco El paintball es en el escorial ¿Vale? Pero desde donde se sale Es desde Bernabéu Pero vamos Es Madrid centro El punto no está del todo confirmado Pero se va en el Bernabéu Madrid centro Para que os hagáis una idea El sitio Si lo queréis ver Incluso en el Google Maps Es en la zona de paintball Del escorial O sea Podéis ver un poco A lo mejor ciertas fotos ¿No? En plan de Cómo va a ser el sitio De grande Decir que para el evento Va a estar decorado Con lo que trae Blizzard Blizzard Con banderines Señor Dios Con banderas Con banderines Banderas gigantes De todo, ¿vale? Con cosas para decorar Y que quede de puta madre Todo esto va a ser Lo ha cedido Lo ha cedido Overwatch El propio Blizzard Por eso decimos Que participa Además un poco También en este sentido Vale Os cuento Qué es lo que incluye Toda esta jornada de evento ¿Vale? Incluye Autobús De ida Y de vuelta Desde Madrid Desde el punto Del que quedamos de Madrid Para ir al escorial ¿Vale? Porque está Una hora Prox En autobús ¿Vale? Tenemos El seguro De responsabilidad Civil incluido En esto ¿Vale? Es importante Estábamos todos asegurados Por si Por si os pego demasiado A dos tiros al paintball Sí, por este precio se incluye Todo Absolutamente todo Lo único que tenéis que hacer Es asistir Punto y final Y lo último que incluye también esto Que está muy guay Es Son las tasas Que se lleva la No, yo no me refiero a eso Que lo que está muy guay ¿Qué? Cuéntame Está muy guay Que se incluyen las tasas Hombre, sí, está bien Que te incluyen las tasas Pero lo más guay Es que te regalan algo Ah, bueno Por asistir Sí, por asistir Hay un regalo seguro Hay un mogollón de sorteos ¿Vale? O sea, todo lo que incluye Pues es Por ejemplo Puede ser Conocer a Todos los que estamos Haciendo vídeos Y todos los que estamos Aquí detrás De lo que es la comunidad Más pública De Overwatch Es que realmente va a ser Conocer los cosplayers Y hacerte fotos Con los cosplayers Pues pasar una buena tarde Una buena mañana Pues pegando tiros Que ya el paintball Es lo que cuesta, ¿no? O sea Pero realmente Todo esto va a ser Un punto de encuentro Con todas esas personas A las que seguís día a día ¿No? A los que escucháis día a día Los vídeos y tal Y los vais a poder conocer No os vais a poder conocer Sí, os vamos a poder conocer Os vamos a poder conocer La verdad es que es súper emocionante Porque además de que nosotros Como ya sabéis Nunca hemos enseñado Nuestras caras Salvo en Twitter No digo nada Niño, niño Salvo en Twitter Realmente es muy emocionante Porque nunca nos habíamos visto Realmente Nunca hemos hecho un vídeo Con nuestras caras Etcétera Así que en ese momento Pues va a ser muy guay La verdad Poder poner Oscar Y decir Hola Esto es como quitarle la máscara A Spiderman, ¿no? Ya sé quién es ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás de la máscara? Qué misterio Otra máscara Una muñeca escatrusca Sí Vale, pues todo esto es el evento ¿Vale? Decir El evento está pensado para personas mayores de edad ¿Vale? 18 años hacia arriba Sí ¿Vale? Todo esto es por el tema del paimol Sí, o sea Es obligatorio ser mayor de edad Sí Y bueno Aparte Pues para celebrar todo esto Vamos a hacer un bonito sorteo Sí De los que molan ¿Vale? Sí Un sorteo de una tarjeta De Battle.net De 20 euros Sí De saldo en Battle.net De saldo en Battle.net Vale Vamos a explicar O sea que ya pasamos directamente Al concurso Al sorteo Y bueno Vamos a deciros ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues mira Es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es comentar En este mismo vídeo ¿Vale? No os vamos a mandar A otro vídeo diferente También tenéis que Bueno Suscribiros al canal Y me decís Suscribiros al canal De YouTube ¿Vale? Y compartir este vídeo Pues en Twitter O en Facebook Más que nada Es para dar difusión Para ayudar también al canal ¿Vale? Sí Pero vamos Comentar el vídeo Esto es importante No hace falta Que esta vez No os obligamos A que tengáis Twitter Aquí Nada Dejáis un comentario En el vídeo En este caso Lo que hemos querido hacer Es como muchos de vosotros No pudisteis participar En el sorteo anterior Hemos dicho Bueno Pues esta vez Los que no tengáis Twitter Vais a poder participar ¿Vale? Ya no hay excusa Hay por lo menos Hay 20 cajas en juego ¿Vale? Hay 20 cajas El que tiene que ser Una skin de Orisa Ya ¿No? Vale Otra cosita importante El sorteo es internacional ¿Vale? Vale Para todos los países Así que por eso No os preocupéis O sea Si no vais a venir Al evento Podéis participar En este sorteo Sí claro No tiene nada que ver Es un poco De sorteo De enhorabuena De celebración Por el evento De presentación Del evento Obviamente Luego en el evento Pues van a haber Muchos premios Aparte ¿Vale? También Otra cosita ¿Hasta cuándo Podéis participar? Hasta este mismo viernes Viernes 24 de marzo Si no me equivoco 24 de marzo Eso es ¿Vale? No vais a tener 10 días Como la última vez Esta vez lo queremos hacer Un poquito más fluido Y qué más Y bueno Ganador Haremos un vídeo No sabemos si será grabado O en directo Intentaremos que sea en directo Y que no haya problemas técnicos De visión Como en el anterior streaming Es que me ha culpado Otra vez Ahora también La grabación Aunque fuera grabado Va a ser grabado En directo Igualmente ¿Vale? Aunque no os mostrásemos Un vídeo en directo O sea Lo que es la grabación En sí Se vea Coño Es que queremos asegurarnos De que se vea bien Y bueno Importante Que aquí a lo mejor Se os puede Se os puede olvidar Y tal Participaciones extra ¿Quiénes cuentan Con participación extra? Bueno Pues os recuerdo Todos aquellos Que quedaron O sea Los tres Que quedaron Como reserva En el En el sorteo anterior ¿Vale? Ellos tienen Cada uno de vosotros Tenéis una participación extra Aquellos que hayáis ganado El Buscando a Serendiana A partir del Buscando a Serendiana Número 5 ¿Vale? A partir del quinto Es decir El quinto Entra Es decir La persona que ha ganado el quinto Es el que comienza ya Con estas participaciones extras Y por último El ganador El más polludo De la quinta edición ¿Vale? Que es el único Que entra Que encaja ¿Vale? ¿Y qué más? Ya está Y bueno Ya tenemos todo Recapitulamos Evento el 3 de junio Es sábado En Madrid Todo incluido Por 59,99 euros Nos podréis dar pelotazos Nos podremos dar pelotazos Nos daremos pelotazos mutuamente Nos podremos dar fotos También Y lo pasaremos bien Es lo más importante ¿Vale? Ah por cierto Última cosa Va a haber una camiseta Del evento ¿Vale? Que la podréis comprar Cuando compréis Esa entrada Solamente se puede comprar online Y bueno Cuando visitéis la página Del evento Pues le podéis echar un vistazo Si os mola Pues lo compráis Eso es Y ya está Y ya está Pues nada Esperamos que este vídeo Lo pete Y llegan todos los confines del mundo Y llegan todos los confines del mundo Ah por cierto Otra cosa Oh no Que forma de cortarme el rollo La venta de entradas Empieza a las 12 ¿Vale? Este vídeo se publica a las 11 y media La venta de entrada Es a las 12 O sea que dentro de poquito a poquito Ya podéis comprarla Así que Apunten y disparen Llevamos casi 20 minutos de vídeo Creo que ya pueden comprarlas Claro Nos entretenemos mientras De verdad Nos estamos entreteniendo 570 entradas Tenéis que ser rápidos como McCream Aturdido Pues ya está Ya no hablo más Hasta el próximo vídeo Hasta luego Dale like a este vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Si aún no lo has hecho Échale un ojo a nuestra página web En ella encontrarás algunas noticias Y más información Sobre el universo Overwatch Comparte con nosotros Tus mejores jugadas de Overwatch Haz clic en el primer vídeo Para ver cómo hacerlo Haz clic en el segundo Para disfrutar del último vídeo De nuestro canal Y no olvides seguirnos en Twitter Hasta el próximo vídeo Hasta otra